Ampolleta. 1. FD de ampolla. 2. Reloj de arena. 3. Tiempo que gasta la arena en pasar de una a otra de las dos ampolletas de que se compone este reloj. 4. Chile. Bombilla eléctrica. 5. V. Arena de ampolleta. No soltar, o tomar, la ampolleta. 1. FR. PUS. FIG. IFAM. Hablar con exceso, sin dejar que otro tome parte en la conversación. 1. FR. PUS. FIG. IFAM. Hablar con exceso, sin dejar que otro tome parte en la conversación. 1. FR. PUS. FIG. IFAM. Hablar con exceso, sin dejar que otro tome parte en la conversación.